Pues nada, empezamos con la siguiente mesa. Detectar, impulsar, trabajar el nuevo talento desde la producción. Yo sé que es una mesa a la que todo el mundo le tiene muchas ganas. O sea que bueno, vamos a darle un poquito de vidilla con temas que seguro que le interesa a todo el mundo. Un poco recogiendo el testigo de lo que han comentado en la primera mesa, Jordi Luchiano. Bueno, vamos con la primera, que es detectar el talento. Que al final hemos debatido mucho en torno a cómo detectar el talento, en esa sensibilidad para saber si una persona tiene o no ese savoir-faire para hacer cine. Un poco desde vuestras respectivas trabajos, ¿en qué se puede fijar un productor para detectar el talento? ¿Cuál creéis que es vosotros la clave para saber que ahí hay algo sobre lo que invertir y sobre lo que trabajar? En mi caso, o sea, no es que haya una regla, pero hay algo que si cuando recibes una propuesta, a mí me interesa mucho algo que es tan intangible, pero tan imprescindible como la mirada. Estamos hablando de talento en cuanto a dirección, pero también en cuanto a guión, qué es lo que quiero contar, cómo lo quiero contar. En mi caso, muchas veces coinciden quienes escriben con quienes dirigen. Y entonces ahí sí que la mirada se hace como doblemente más importante. Y la mirada es la manera que yo tengo de enfocar la historia y qué es lo que quiero hacer llegar al público. Porque sí que el talento normalmente lo necesitamos para exponer mejor las historias. Entonces tiene que ser para que llegue mejor al público la intención que tenga el autor. Yo no me meto en cuál es la intención, pero sí que procuro asegurarme que lo que le motiva al autor me asegure de que llegue luego hasta la pantalla y se traslade de cara para quien está destinado. Hola, buen día. Yo la verdad que vengo de un cine un poco más industrial, si se puede decir, aquí en el DA. Y me he ido moviendo hacia un cine más de mirada o más de autor. Y para mí, bueno, el trabajo que se ha hecho antes, que te puedas ver un corto, puedas ver algún material de esa persona o un guión. Y luego también para mí me importa mucho conocer a la persona y hablar un poco con él y a la personalidad o con ella de qué quiere contar y conocerla y ver que es alguien con quien se puede… O sea, tiene algo que contar, tiene ganas de contarlo, lo puede contar bien, aunque no tiene por qué ser alguien que hable muy bien, pero que veas que tiene el potencial. Y luego también que puedas hablar con esa persona, que le puedas preguntar, te puedas responder y puedas tener un diálogo constructivo. ¿Es el punto de vista más académico, formativo? A ver, lo nuestro quizás es más fácil, pero yo creo que lo importante para detectar el talento, lo primero es darle la oportunidad de mostrarse. Que en el audiovisual, aunque hoy en día con cualquier móvil puedes rodar una película, prácticamente no es tan fácil. En el audiovisual no es tan fácil, sobre todo porque hay mucha competencia, hay pocas oportunidades, sobre todo para los nuevos autores, digo autores audiovisuales porque no solamente están los directores. Y en el caso de SCAC, nosotros lo único que hacemos es darles esa oportunidad, es acompañarlos a lo largo de una carrera que no es de cuatro años, que es de cinco, seis, siete, para que vayan buscando su voz propia, perfilando sus capacidades, encontrando su motivación y su equipo de trabajo. Fomentamos mucho el autor, director o guionista o productor incluso que encuentra su equipo. De hecho, desde Bayona, Javier Ruiz hasta Marco, todos siguen trabajando con los mismos equipos de trabajo que trabajaban en la escuela. Y diría que tenemos un poco de todo, o sea, tenemos directores, autores que escriben sus películas con una voz propia muy determinada, con un punto de vista muy marcado, con una mirada, como decía Valéry, especial. Pues podríamos hablar de, bueno, es Marcoy o Elena Trapé, por ejemplo, que ahora ha ganado con la película Las estancias del Festival de Málaga y otros muchos. O directores, que no dejan de ser autores, porque creo que el director pone un punto de vista imprescindible en el cine, sea cual sea el producto que haga. Pero que son más realizadores en el sentido que tienen la magia de poder realizar un proyecto que comparte la autoría con un guionista, con un productor, con otros cargos. Y que tienen un perfil más industrial o más parecido al cine que tú comentabas. Entonces, creo que tanto para unos como para otros, o sea, darles la oportunidad de mostrarse haciendo sus cortos, su primera película, sobre todo de equivocarse, de hacer cosas no solamente bien, sino mal, pues para poder aprender, que es la función que tiene una escuela, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, en base a eso, el interés, bueno, llevo en el proyecto Opera Prima desde el principio y ha sido, evidentemente, también una selección de quién va a hacer este proyecto, qué directores, pues desde Rosa Aguila, pues hasta ahora Marta Díaz, de López Díaz, que estrenó este viernes con mi querida Cofredía, que es una opera prima. Pasando por Eva, por la peli de Quique Maillo, pues todos son directores muy diferentes, pero sí que es verdad que comparto que han de tener, o como mínimo, buscamos que tengan una voz propia, un punto de vista, o sea, no nos subyugamos a un cine puramente comercial, donde tenemos grandes realizadores que están súper bien y que lo hacen y que quizás en otro mercado tendrían más salida, incluso que en el mercado propiamente español, aunque ahora, pues hay salida con otras plataformas, con las series, con una serie de productos nuevos que están generando y que está muy bien, ¿no? Buscamos que en todo caso todos tengan una voz propia, sea como autor, sea como realizador, sea como… y que puedan aportar al proyecto algo especial, ¿no? Que creo que también es la labor de una escuela que lo que busca es nuevas miradas, ¿no? ¿Y cuál creéis que es el formato predilecto, no? Es decir, ¿cuál es el formato que tiende a aparecer mucho cuando os presentan un proyecto? ¿Recibís guiones, recibís cortos? ¿Es una cosa completamente aleatoria? ¿Y cuáles son las recomendaciones que le dais a la gente que presenta un proyecto? Que yo creo que es algo que está en la mente de todos, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos seducir a un productor a la hora de presentar un proyecto para hacerlo, para realmente mostrarle que tenemos talento y que es un proyecto que puede salir adelante? Es una pregunta difícil, lo sé, pero… No, supongo que depende del punto en el que está cada uno. No recomiendo que escriban guiones y luego lo presenten, sino que… Porque, claro, cuando intervenimos nosotros tendemos a empezar a querer trabajar y establecer un diálogo con el autor. Entonces, si ya nos presenta un trabajo que le ha llevado dos años de escritura en su casa, es mucho más doloroso que empecemos y digamos, sí, mira, pero es que esto y lo otro y tal. Bueno, a mí me gusta que haya un dosier, un dosier visual, porque así es como una manera de entrar en el universo que tiene la persona de lo que quiere plasmar en la película. Me gusta que haya un tratamiento, que haya una sinopsis y que luego si veo que hay una idea que quizás yo podría acompañar, pues es hablar y ver lo que tiene la persona en la cabeza. Y como dice Adria, puede que no hable muy bien, pero en realidad si es capaz de transmitirte a su manera lo que… Yo no necesito que me manden un presupuesto ni que me hagan un plan de marketing y todas estas cosas. Es que ya lo hemos hablado en distintos encuentros. Ese es nuestro trabajo, no es el de ellos. Yo necesito que esta persona sepa contar historias y filmarlas y ya está. O sea, el resto, con esto ya a mí me está dando una herramienta increíble. El resto nos toca a nosotros como equipo hacerlo, ¿no? ¿Y recibes muchos guiones? Y recibo muchos guiones. Sí, recibo guiones, sí. Recibo propuestas de largo, de corto. O sea, que sigue siendo una práctica habitual el recibir guiones ya cerrados, terminados. Sí, la gente envía cada vez más lo que es el dossier y una sinopsis y luego te proponen mandar el guión. Yo creo que es una buena estrategia porque nadie se lee un guión de buenas a primeras porque de esta manera es una forma de hacer un following up, ¿no? De mira, en tal, si te gusta te mando lo otro, pues ya está. O sea, lo has leído, que todavía tengo el guión, que si lo quieres. Entonces, pero raramente, o sea, y luego aparte de esto lo que necesita es trabajo. O sea, por mucho talento que tengas, es que da igual, nada sustituye el trabajo. Las horas dedicadas, la flexibilidad a la hora de recibir inputs, ganas y que sea una prioridad. Este proyecto en este momento, en tu vida, tiene que ser el motor. Y es difícil que lo puedas combinar con varias cosas. Esa conversación que decías tú, Adrián, que era tan importante poder conversar con la persona, ¿no? Y en tu caso, tema de formatos, estás con Valerí, que más un dossier, un tratamiento. Sí, yo creo que estoy con Valerí y a veces pasan cosas surrealistas como alguien te está haciendo un pitch un proyecto y parece que no tienen muchas ganas tampoco, ¿no? Y a veces pasan cosas bastante alucinantes, que es por lo menos vas a estar tres años con esto, me tienes que convencer a mí que deje de hacer otros proyectos. Y es algo que creo que la pasión que se tiene o no se tiene, pero creo que tienes que tenerla más ilusión, o mucha ilusión para contar la historia. Y a mí, para que algo me apetezca conocer más a la persona sobre el proyecto, es el talento de quien está detrás, básicamente. Descubrir talento creo que es lo más bonito de nuestro trabajo, de la forma que sea. Y que sea algo que tengas ganas de conocer a esa persona. Y luego, el guión, yo diría, no enviéis guiones. Nosotros, la verdad, que leemos guiones cuando es alguien que conocemos o que tenemos una relación, algo que nos llama la atención por leerlo. Si no, de principios no tenemos tanto tiempo para dedicarle dos horas. Ni es una industria tampoco la nuestra como suficientemente grande para poder tener como otros sitios, un departamento de desarrollo con varias gente, lectores. Y yo diría que es algo que llama la atención para conocer a esa persona en un email no muy largo y que luego te lleve a esa cita donde realmente puedas decir, pues tiramos adelante, quiero conocer más, qué quieres hacer, que entender también por qué historia quiere contar o que todo lo que te cuente más o menos encaje, tenga una cierta lógica, ¿no? Porque al final es mucho tiempo y quieres estar con gente que tenga una cierta dirección en su mirada. ¿Qué más quería decir? Y luego, así, claro, un guión siempre se puede trabajar. Yo diría, el guión, lo importante es que la historia, el germen del proyecto sea interesante. Luego, lo otro es técnica y trabajo, tiempo. Y si no sabe escribir bien o no sabe dialogar bien, encontraremos un bien dialoguista. Si tiene un problema de estructura, encontraremos un script doctor. Si no, es un trabajo de técnica que… Que comencé a valer esos trabajos del productor, que muchas veces se intenta… Es un trabajo en equipo, vaya. Y esto desde la SCAC me imagino que es algo que también se refuerza mucho, ¿no? La presentación de proyectos. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un método propio de desarrollo. Porque ya desde el principio del proyecto Opera Prima, que llevamos ya, no sé, un montón de películas, haciendo operas primas de nuevos directores de SCAC, nos dimos cuenta que nuestros alumnos, nuestros directores, se expresaban mucho mejor audiovisualmente que literariamente. Entonces, que el sistema clásico, yo he hecho un montón de pelis de directora de producción, empecé hace un montón de años, de coges un guión y te lo lees, no nos funcionaba. Entonces, montamos un sistema que era… Yo llevo las clases de desarrollo, desarrollo de proyectos y tal, que era pedirles a los grupos de desarrollo, que nunca era un director solo, intentábamos siempre que trabajen con un director, un productor, un guionista o varios guionistas, o incluso montamos grupos de 50 personas y volcamos ideas, desarrollamos. En Opera Prima, por ejemplo, la última edición, que hemos hecho seis pelis en tres años, ha sido así. Los 50 juntos, dándole vueltas, picheando, dando ideas. Entonces, lo que a mí me ha funcionado con las nuevas generaciones es basarnos en tres puntales. Uno es una sinopsis, una sinopsis corta, en la cual, pues, en esa sinopsis que le damos mil vueltas y la tiramos abajo, y mis alumnos, que hay por aquí algunos, lo saben, que soy muy pesada, tiene que estar la esencia del valor diferencial de la película, el ADN de la película, ¿no? Que es una sinopsis de presentación de proyecto, no tiene que ser argumental si no tienes el argumento claro, no tiene que ser, o sea, a veces es una sinopsis medio que te introduce el concepto de la peli, un poco cómo se va a desarrollar, pero el valor diferencial del proyecto, ¿no? Una sinopsis, un teaser, que también hay diferentes tipos de teasers, hay teasers que es una secuencia de la peli, y tú sabes que esa secuencia tiene como el gancho de la película o el valor diferencial de lo que va a trabajar, a veces no, a veces es un teaser más de montaje de diferentes valores que tiene la película, pero el teaser es donde realmente nuestros directores pueden plasmar, ¿no? Y os podría decir que, por ejemplo, el proyecto EVA, que habréis visto, o sea, tuvimos el teaser mucho antes que el guión escrito, ¿me explico? O sea, y que incluso la idea completa de la historia, ¿no? Y, o sea, nos hemos visto un teaser y el pitching. El pitching es una cosa que se les da muy mal, que es un poco, a veces dices que parece que, decía Adrià, que parece que no tengan ganas, yo creo que lo que les pasa a mucha gente es que no somos un país de pitching, aún no, ¿no? Es como en Estados Unidos todo el mundo sabe pichear, ¿no? O sea, un taxista te sabe pichear su vida en cinco minutos en el taxi de puta madre y harías una peli de eso, ¿no? Aquí la gente le da vergüenza, yo llevo miles de horas de clase y aún me pongo aquí delante vuestro y aún me corto, ¿no? O sea, somos como, no sé, hay perfiles, ¿eh? También tienes alumnos que pichean de puta madre y luego, pues, no tienen contenido, ¿no? Entonces, les obligamos a salir delante de todo el grupo y pichear la historia no para que picheen bien, no para que la vendan, no por un valor de marketing, sino porque cuando algo lo cuentas en público, coge una coherencia, una trascendencia que solo la coge el producto audiovisual o la narrativa visual o la narrativa, la que sea, una historia, un cuento, solo lo coge cuando se lo cuentas a alguien, ¿no? O sea, yo pienso un cuento para contarlo a mis hijos y cuando se lo estoy contando lo voy cambiando porque me doy cuenta de lo que funciona y lo que no de esa historia, ¿no? Entonces, con la sinopsis, que es como una esencia del contenido, ¿no? La narrativa audiovisual, que es la forma, ¿no? Y el piching, que es a dónde queremos llegar, está haciendo los tres pasos de un proyecto audiovisual, ¿no? Que es el desarrollo, la producción y un poco la explotación y los obligamos ahí, en base a eso, a buscar, ¿no? Un poco dónde está la esencia del proyecto y si tiene sentido hacerlo, ¿no? Pero, en el fondo, yo diría que qué películas o qué historias o quién vas a coger para desarrollar una peli que a nosotros nos cuesta mucho. Ahora mismo estamos haciendo lista de los nuevos alumnos que participarán de la siguiente edición de Opera Prima que empieza en septiembre y, claro, se presentan 20 directores, 30 directores, ¿no? Y van a entrar 6, ¿no? Y se presentan con su porfolio, ¿no? Y se presentan con sus ideas y hacen pichings, hacen entrevistas y todo. Yo creo que hay una cuestión muy orgánica, ¿no? No sé si compartís conmigo que un poco viene a decir lo que decía Valería y un poco lo decías tú de las ganas, ¿no? Muy orgánica en cuanto a la persona, en cuanto a su entusiasmo y sobre todo en cuanto a lo que te está contando, ¿no? Cuando es referido a un proyecto determinado, a veces un proyecto te están pegando un rollo y de repente dices una frase y dices, eso es lo que me interesa, esta película, ¿no? O eso es lo que creo que tiene algo, ¿no? Y en base a eso vamos a desarrollar, cambiar y es nuestro trabajo como productores, ¿no? De encontrar eso y ver si el director o el equipo que te lo está presentando son capaces, ¿no? De desarrollar eso, se lo comparten contigo y si quieres tirar adelante por ese camino, ¿no? Y a veces es una peli muy pequeñita y a veces es una gran producción. Bueno, no sé, sirve de mucho este rollo, pero... La cosa muy corta, las ganas es entre... Pero también hay tres psicópata y no tener ganas, hay un amplio abanico también, ¿eh? Es vivido de todo. Entre el entusiasmo desatado y la... Ha de ser coherente todo, ¿no? Nosotros un poco la labor del productor es ponerle casi coherencia a todo a veces, ¿no? Sí, normalmente somos como los que acompañan toda la película. Yo cuando empiezo a trabajar con... Muchas veces empiezo a trabajar con alguien a través de un corto porque me permite descubrir esa persona que le dé tiempo a descubrirme también y ver si funcionamos. En los cortos les doy muchísima más libertad porque no tengo obligaciones, la mayoría de las veces, con terceros como televisiones que están más preocupados por el resultado. Los fondos, las ayudas públicas, tienes que cumplir una serie de parámetros pero son más administrativos que artísticos. Por lo tanto, les dejo más ir por libre y que ellos... Y también porque es una manera bonita de tener esa libertad creativa, de que no tengan autocensura. Eso a lo mejor no lo puedo contar. Bueno, veamos lo que quieres contar y luego veremos si lo podemos hacer y cómo lo podamos hacer. Entonces, los cortos a mí me sirven mucho. Pero luego, cuando son largos, sí que existen estas obligaciones. Hay mayor presión por parte de la industria en cuanto a colaboradores. Entonces, les pregunto muchísimo antes qué es lo que quieren hacer con su película. Porque yo soy la persona que les va a acompañar a lo largo de... Bueno, yo con mis coproductores, pero a lo largo de todo este proceso para llegar donde queríamos llegar. Y el director, igual que yo me pierdo a veces y dudo mucho como productora de cómo es mejor, qué priorizar, qué decidir, pues el director también se pierde. Pero normalmente deberíamos de ser los que ese interlocutor, cuando ellos se pierden de a dónde queríamos llegar, dónde íbamos. Y que tú estés ahí en el guión, en el rodaje, en el montaje y en la explotación. Que eso todo normalmente lo has diseñado previamente. Una vez que tienes un guión o un primer tratamiento, tú ya has hecho un dibujo y dices, bueno, pues vamos a llegar aquí. Pero para llegar aquí tendremos que hacer esto, esto, esto. Y eso. A veces dudas. Te pierdes. Pero lo bueno es cuando juntos conseguimos llegar ahí. Y eres esa persona que tiene como siempre dos pasos para atrás de decirle, acuérdate, acuérdate que íbamos ahí. O sea, estas decisiones por esto y por lo otro. Porque, claro, cuando entráis o cuando entran los directores en el rodaje, aunque no fuesen psicópatas antes de empezar lo acaban siendo, ¿no? Con cariño me refiero, pero pierden un poquito el... También hay productores de psicópatas. Así sí, claro, que hay productores de psicópatas. O a veces se relajan del todo entonces dejan de dar por saco. Dejan de dar por saco. Pero me refiero como que pierden un poquito la distancia porque están absolutamente involucrados en el proceso y tú estás ahí para decirle mira, es que íbamos ahí, íbamos ahí. Hay una cuestión de confianza que es como imprescindible, ¿no? Y a veces es muy difícil porque no es lo que dices tú. Está bien hacer un corto antes para ganar esa confianza y conocerse, ¿no? Sí. Una película es como tan... Un viaje tan largo y tan emocional para todos que tienes que siempre recuperar esa confianza porque para un director una opera prima es como un trauma muy grande. Sí. Aunque vaya muy bien. Es bueno recordarles que solo es cine. Que tampoco... O sea, también es bueno recordarnos que solo es cine. Sí, sí. Que no es la vida. Que no es la vida. Sí, pero ellos lo viven de una manera como muy traumática y lo entiendo. Los suyos son muy jóvenes también, ¿eh? Tú también trabajas con más... Sí, pero aunque no sean jóvenes, ¿no? Bueno, no sé, ¿eh? Yo he trabajado con... A ver, yo he hecho la primera... Bueno, la primera... Y no sé, creo que la única película de la furia de los baos que eran tres directores y era su primera película de los tres y no eran nada jóvenes y no te puedes imaginar. Nunca lo he pasado tan mal como entonces. O sea, encima eran tres. O sea, que una ópera prima siempre es un trauma, ¿no? Perdona. Perdón. Gracias, ya. Yo creo que es muy importante el trabajo del productor de lo que quería hacer el director cuando empezaba hasta hablar del proyecto que siga hasta el día que se estrenara la película. Y esto muchas veces se olvida o se pierde por el camino y a mí me gusta incluso muchas veces hablar mucho antes de empezar un proyecto incluso a veces por e-mail aunque parezca un poco tonto enviar e-mails largos con preguntas y cosas para que luego algún día se llegue ese día decir normalmente, idealmente tienes que hablar en un café y ya está pero decirme acuérdate de todo esto que hablamos ahora por qué quieres a este actor ahora por qué quieres a esto ahora por qué vamos a rodar aquí ahora por qué tal si lo bueno lo que nos gustaba a todos del proyecto era esto y esto puede ir desde la decisión desde cualquier cosa de rodaje, casting, guión hasta el póster final o... Cierta estructura, ¿no? En la evolución del proyecto y que siempre tengamos muy claras cuáles son las bases que nos llevan hasta un... Nosotros, yo les digo o sea, hay que marcar en el desarrollo que es cuanto más largo mejor o sea, para mí al menos que a veces no hace falta, ¿eh? porque a veces está clarísimo desde el principio y pam, ¿no? Hay que marcar cuál es el ADN de la película y eso es sagrado entonces, nosotros también yo vengo de una cultura de que todo puede cambiar, ¿eh? y es más siempre todo cambia si es para mejor o sea, Bayona siempre dice el guión tiene que ser impecable pero el rodaje tiene que ser mejor la postproducción tiene que mejorar el rodaje o sea, ¿no? un poco y cambias cosas siempre para mejor, ¿no? Pero es verdad que hay que identificar el ADN porque a veces cuando se pierden, ¿no? Entonces vuelves al teaser o vuelves a la sinopsis o vuelves... pero no te acuerdas que lo bueno... Nosotros a veces te pierdes en la escritura de guión porque nosotros intentamos que el guión se... si el director no es autor lo comparta completamente con el guionista y de repente dices ostras, ¿me estás diciendo que arranque 100 páginas? ¿de verdad? o vuelve, mírate tal entonces es esto, ¿no? Pero también yo lo de cambiar actores si es para mejor me parece bien aunque a veces es muy... ¿no? Si es para mejor no hay duda Pero a veces es difícil, ¿no? saber el... Y luego lo que decíais de probar de poder probar ya sea con una escuela que es un lujo poder probar cosas o ya sea con webseries o cortos en Francia hacen cortos con 150.000 euros Esto sí que es un lujo Esto sí que es un lujo un matrimonio vaya, es una inversión que... Ahí eso lo ha introducido Valeri lo has vuelto a introducir tú que es el tema de el éxito sea lo que sea el éxito que entendemos por éxito en un proyecto determinado la viabilidad comercial ¿creéis que hay cierta desconexión por parte de los creadores con respecto ya no a los objetivos reales que puede alcanzar un proyecto sino a qué es lo que tienen entre manos cuál es el futuro que le puede esperar a ese proyecto ¿creéis que es importante que lo sepa cuando empieza a trabajar con un productor? ¿creéis que eso se enseña verdaderamente en las escuelas? Creo que todavía abrazamos cierta idea romántica de hacer cine El cine es ¿cómo está? Para bien yo siempre pienso que para bien porque quejarse de cómo está no nos sirve de nada y es más mis alumnos ahora casi te diré que nos ofrecen tantos contenidos de series como de cine y eso que somos una escuela tradicional de cine hemos cogido el largometraje o el cine de ficción y documental como la esencia para formar pero no para luego cada uno que haga lo que quiera pero hay una desconexión yo creo que todo proyecto tiene su mercado o tiene su o sea lo que tiene que tener es su razón de existir ¿no? o sea puedes hacer una película súper pequeña que vaya a 150 festivales de todo el mundo y que a lo mejor no pueda ni estrenarse pero que tenga su razón de existir porque hay una voz hay un tema hay una historia hay algo que se ha de comunicar y que tiene su razón de existir o puedes hacer una peli pues no sé para estrenar en 250 salas y ya lo sabes en principio y si te sale bien pues muy bien ¿no? no sé no no entonces esto forma parte de nuestro diálogo con el autor o con el director que es saber si estamos compartiendo esa visión de la película si el éxito es llegar donde querías llegar según lo que te hayas planteado al principio eso ya es haber cumplido quizás el éxito es haber cumplido y un poquito más no lo sé pero el claro yo creo que pertenecemos a una industria de cultura pero es una industria y si ya se ha decidido hacer una película para para festivales pues obviamente el éxito será llegar a festivales ¿es esto sostenible? pues difícilmente o sea de forma tiene que haber lugar para estas películas pero la industria no puede ser solo películas hechas para festivales porque no es el fin de nuestra industria es la que la vea gente y en los festivales si hacemos 10 festivales ¿qué la verán? ¿1.500 personas? ¿2.000? es que no es no es o sea no es sostenible entonces creo que tiene que haber una industria sana es una industria en la que hay lugar para para todas estas voces pero sin complejos ni para el que quiera hacer una película para festivales ni el que quiera hacer una película que tenga un millón de espectadores en España es que me parece maravilloso luego cada uno tiene que encontrar su lugar dentro de este espacio yo me encuentro más en un lugar quizás menos comercial pero tampoco solo festivales porque porque me gusta que nuestras pelis tengan eco en la audiencia es personalmente es lo que busco y y también hay que saber aceptar los no un proyecto puede parecer muy atractivo puede funcionar a priori y luego desarrollando pues que no encuentre su lugar porque la industria no te lo financia hay que saber dejar pasar proyectos y eso es muy duro porque normalmente es después de un proceso en el que tú te lo has creído has apostado por ello le has dado ilusión y ganas aún más al director y le has hecho creer que es posible pero si desde fuera te están diciendo que no ¿qué pasa? que todos se equivocan y nosotros no es difícil de creer eso es difícil de creer que cuando sistemáticamente o entonces es volver a coger y decir vale me estoy equivocando pero hacer películas sin financiar porque los demás se están equivocando no sé yo creo que los errores no pueden ser solo los de los demás es así además lo que has hecho hasta ese momento está perdido ya eso aunque es muy difícil y es poco humano al final es decir mira si hemos llegado hasta aquí mejor parar antes y al final a veces es sano también de parar con algo bueno y siempre aprendes siempre digo que aprendes más de los errores es más garante un error que mil éxitos porque con un error aprendes para mil éxitos más en cierta forma y es verdad que habría o sea todas las voces tienen que encontrar su salida para comunicar lo que quiero decir es que no solo se trata de tener éxito en las salas de cine o sea no sé ahora mismo muchas plataformas muchas salidas las televisiones tienen también sus ayudas para que ciertos proyectos tengan su financiación y estoy con Valeria en el sentido que cuando un proyecto no funciona cuando todo el mundo te está diciendo esto no funciona pues tienes que pensar pues es que a lo mejor no funciona o a lo mejor no lo estoy explicando bien exactamente o a lo mejor no va por aquí claro tú quizás lo que has visto es real realmente hay un potencial ahí pero si no has conseguido hacer llegar esto a quienes tienes que convencer pues es que ellos no se pueden estar equivocando porque están los que deciden y esto es trabajo del productor también diría que el director presente su historia o que quiera contar con su mirada y luego el productor es el que tiene que decirte esto sí, esto no pero venir con una historia de superhéroes que costa 100.000 millones no sé qué bueno igual porque no si esta es su historia hablemos y veremos si se puede hacer así si es con este o con el otro si en algún sentido pero ese trabajo es del productor al final de decirle si tiene dentro de los conocimientos de mercado qué salida tiene qué tipo de película puede hacer según qué presupuesto y que eso tenga sentido encontrar como que su camino pero como directores o creadores yo creo que esto nos tiene que preocupar tanto hombre sí que si os gusta es contar un tipo de historia ver qué productor ha hecho película similar a esa un poco de sentido común sí pero que tampoco el trabajo que era la siguiente pregunta el trabajo que tiene que hacer una persona con un proyecto en la cabeza de investigación de productoras de la tradición de esa productora en concreto para ver con cuál puede conectar porque a lo mejor una productora no encaja dentro de su línea de trabajo pero sí encaja en la línea de trabajo de otra yo diría eso y hablar con gente que ha trabajado con esa productora informarse un poco también de qué tal ha sido la experiencia su línea de contenido su manera de todo esto nada peor que ese email que denota que no te conoce en absoluto una persona que te manda un proyecto y que se nota que no sabe quién eres no me importa que no me conozcan a mí pero sí me gusta ver que les parece que es coherente con la empresa con la trayectoria que sí que tiene cabida porque hay o sea hace poco me ha llamado uno y me ha dicho hola pero vosotros qué hacéis y digo pero tú qué haces llamándome para preguntarme eso o sea claro yo te puedo explicar qué hago pero realmente no sé si o sea después hay gente que envía todo a todo el mundo esto es lo que pasa y también está bien o sea está bien si todo el mundo puede encajar con tu proyecto claro es que no hay problema incluso vamos hablando a veces me mandan algo y yo sé que no soy la persona pero creo que el proyecto funciona y lo reenvío a otras personas y me pasa lo mismo compañeros productores que me dicen mira es que nosotros no nos cabe o no creemos que sea nuestra línea pero a lo mejor a ti te interesa no es no es que solo trabajemos con gente que conozcamos de verdad que no necesito conocer a esa gente pero sí claro que hayan hecho un poquito de selección en cuanto a contenido que es lo que dice Adrián mínimamente y a todos luego nos encanta decir hemos descubierto a tal o sea esto o sea que tenéis ese punto a favor el querer descubrir nuevo talento es algo muy especial yo creo que esto es algo que hay que jugar esa carta por eso cuando decías que manda amor que mandar pues el dossier está bien y trabajos ante a llores sin duda sin duda cualquier link es bienvenido sobre lo que hayáis hecho para nosotros es muy útil ver esa mirada justamente plasmada ya en algo acabado y para seguir con lo que habías preguntado antes de que en documental por ejemplo porque yo hago mucho documental ahora estoy haciendo una tutoría con el Viverradonas y claro lo que les comentaba es quizás dejar de pensar en la pantalla de cine como un destino natural porque realmente lo que nos está diciendo la industria es aquí no hay lugar para eso no lo hay es una excepción ¿no? hoy en día es una excepción para o sea yo les hago coger lo que es la taquilla ¿vale? del año pasado y del año en curso eso es duro eres cruel esto a todos los directores de ficción también tú mírate la taquilla y piensa dónde estarías tú claro pero es muy necesario también claro porque eso es la realidad y quiero que me digan yo quiero llegar ahí vale pues vamos a hacer a ver cómo podemos llegar ahí pero el que te documenta yo quiero ir a salas ¿para qué? ¿para qué? para que te vean diez personas y te vas a hundir en la miseria viendo la taquilla y no es culpa tuya ni es responsabilidad tuya y nos habremos agotado durante dos meses para buscar salas para montar el esterreno ¿para qué? para poder decir que has ido a salas pero es que si no te va a aportar nada porque la van a ver diez personas mejor véatele que te van a ver cien mil que es lo que quiero que la vean mi película bueno pues la van a ver en la tele o en las plataformas o donde corresponda y luego hacemos un esterreno bien bonito con doscientas personas con un entorno propicio con algo que te va a subir el ego que te va a animar una fiesta para celebrar nuestro éxito equipo personas porque a veces pues hay una comunidad interesada en este documental pues por supuesto pero o sea encontrar también el recorrido de cada producto y cada producto en función de lo que realmente puede hacer y le puede pasar y que se ha dado mejor porque ir a una sala y es que de verdad deprime mucho ver que han entrado diez personas a mí me yo creo que sin duda el trabajo del productor y de otras muchos puntales dentro de lo que es toda la cadena de valor de una película es poner a la gente los pies en la tierra y tenemos también una idea muy romántica o a lo mejor que no se ciña a la realidad actual al menos de que no todo tiene cabida en pantalla a pesar de que nosotros queremos por todos los medios que los productos lleguen a pantalla me gustaría que compartísseis con nosotros alguna experiencia no tanto de éxitos sino de proyectos fallidos y de lo que habéis aprendido de esos proyectos fallidos no tanto por parte del cineasta sino como productores no hace falta que digáis nombres se puede decir el pecado pero no el pecador veo miradas cómplices hacia risas cómplices también si le preguntaba cuál porque hay nos están grabando no pasa nada yo creo que aparte igual que no somos un país mucho de pitching tampoco somos un país que aprendamos demasiado de los errores y que intentemos analizar porque las cosas no han salido bien a mí me encantan los errores sí, sí compartirlos hablar con mis compañeros y preguntar por los errores me gusta mucho ¿quién se lanza? yo es que podría estarme siete horas hablando de proyectos o sea el viaje de una película es un viaje difícil y yo que trabajo sobre todo en la fase de desarrollo he hecho muchos años de producción de dirección de producción de la empera de using y tal y también me gusta mucho pero trabajo en la fase de desarrollo y de diseño de la producción sobre todo y ahora por ejemplo en Cofradía he hecho también toda la parte de promoción y marketing y también me gusta pero me gusta el desarrollo porque es cuando sueñas todo y marcas los objetivos y entonces es como decir bueno entonces para mí el éxito es llegar como tú decías a donde tú habías marcado y entonces en películas de ópera prima que he desarrollado pues no sé por ejemplo el dossier de el dossier de comunicación de la película de estreno de tal y cual era el mismo que el de desarrollo cuando no estaba ni el guión escrito sencillamente habían cambiado porque los actores eran diferentes los de desarrollo que eran gente bueno imágenes de Google de Get Image y tal por ejemplo entonces para mí eso es un éxito realmente porque lo que tú has prometido a las televisiones en ese compromiso industrial que tiene cualquier película pues lo has cumplido y la película que estás entregando es la película que ellos sueñan pero a veces el fracaso es en proyectos el fracaso es que tantos porque son proyectos que no han dado la luz que se han desarrollado y se han descartado pero eso no es un fracaso eso es un proceso yo creo necesario y a veces sí que es verdad a lo mejor para la persona que te lo ha traído pues se ha fracasado porque no ha conseguido hacer esa película pero yo creo que ha aprendido para hacer otra y yo puedo contar a ver yo a mis alumnos se lo cuento supongo que lo puedo contar aquí a lo mejor me mata alguien luego pero por ejemplo Eva que es una película que fue un super éxito porque conseguimos financiar una ópera prima de ciencia ficción de un director novel que era un producto bastante de encargo porque el guión venía ya estaba predeterminado y estaban los objetivos marcados venía de un proyecto ya trabajado y tal de seis millones y pico de euros esto ya no lo volveremos a ver más en al menos en cien años aquí creo que la película pues yo creo que el producto era lo que pensábamos que tenía que ser desde desarrollo y al menos y ganó sus premios y estuvo bien y tal y cual luego se estrenó o sea yo creo que el fracaso vino en cómo se planificó el estreno por ejemplo entonces para nosotros fue una putada no ando mal lo siento y hablo muy mal mis alumnos no saben porque hubo una cuestión de dating que estuvimos discutiendo durante mucho tiempo con la distribuidora y estrenamos el día que se estrenó Tintín que parecía que no era bueno que no era competencia para una película de ciencia ficción esto fue una cosa entonces pero Tintín se llevó más de la mitad de la taquilla de ese fin de semana y aparte era una película que no era solo para niños porque era un evento con el sistema que se había trabajado la pelita entonces todo fue un desastre aparte de Tintín y por otra parte otro error también fue para mí que este sí que es desde proyecto y me lo asumo me lo asumo es el objetivo de la película el público objetivo de la película Eva no sé si la habéis visto era una película que tenía era una historia dramática y de ciencia ficción y o sea fantástica entonces había ya una mezcla de géneros que para la gente que hace cine o para la gente que financió la película les parecía súper interesante porque era muy diferente pero para el gran público cuando vas a el gran público tienes que ser más sencillo tienes que ser más simple y esto me sabe mal pero excepto con todas excepciones de repente una película esto nos lo encontramos al hacer el tráiler o sea no sabíamos que tráiler hacer con una de las mejores distribuidoras del mundo y hacíamos un tráiler dramático para el público femenino para el que creíamos que iba la película o un tráiler ciencia ficción que era un poco el valor diferencial del proyecto la primera película de robots se ha hecho en España y yo creo que eso despistó al público o sea una película que la habíamos concebido pues para bueno digo pueblo femenino como primer target principal y tal pues entonces las señoras que hubiesen disfrutado de ella no veían películas de robots entonces fue un poco un lío entonces yo como de marketing no tengo mucha idea realmente creo que ahí pues no nos fue muy bien aunque luego las ventas internacionales fueron muy bien todo fue muy bien pero ese punto quiero decir que es difícil ¿no? continuando con esto nosotros también tenemos un proyecto que nos gustó mucho una película que hicimos que era un guión que realmente gustaba a todo el mundo pero era un melodrama con zombies con lo cual la gente le gustaba melodrama y zombies hombre es que era un público en España en salas muy complicado y al final esto para hacerlo tienes que hacer muy bien o con un poder de una major de un casting o algo que realmente sea que la gente se salte esa barrera inicial es que todo esto era antes de Twilight por ejemplo ¿no? o sea ahora ya se han hecho una serie de combinaciones así que han... pero igual Twilight tienes los libros tienes... sí, evidentemente una fanbase de adolescentes pero yo creo que ahora yo si volviéramos a hacerlo ahora a lo mejor sería más fácil porque el público ya está más educado el público general más amplio ¿no? pero es verdad lo drama de zombies dices que guay ¿no? sí era muy original a todo el mundo le encantaba y luego también a nivel de terapia también de errores que yo he hecho unos cuantos a mí lo que más rabia me da es cuando haces un error y sabes que es culpa tuya o de tu y de tu equipo ¿no? porque cuando eres de otro es más fácil el dating puede ser pero eso da mucha más rabia y como ha pasado varias veces yo de trabajantes éramos productora casa de ventas internacional y distribuidora en España ¿no? con lo cual eras como una major tenías casi todo incluso una parte de exhibidor dices vale hemos pensado este proyecto hemos decidido entrar lo vamos a vender afuera lo vamos a distribuir desde el primer día hasta el último día tenemos todo el control de a nivel de marketing de concepto y cuando te equivocas así dices realmente nos hemos equivocado nosotros ¿no? y es algo que pasa se aprende pero yo creo que hay que intentar eso como la idea que tienes desde el principio de por qué quieres hacer esa película por qué queremos hacer esa película y cuanto antes involucres al máximo de gente en ese proyecto ya sea una distribuidora una casa de ventas el director de fotos el guionista que todo el mundo entienda qué queremos hacer desde el rodaje hasta el día que la estrenas y luego mantenerte allí y acordarte de vez en cuando pierdes el rumbo pues volver allí y esos son los errores yo creo que dan más rabia porque luego te dices sí, sí lo habíamos hablado pero en un momento dado también es un tema es una maratón lo normal es que una película salga medio bien salga una peli muy buena es muy difícil yo creo que aquí lo que pasó con Steve o algo así realmente cuando pasa dices es un milagro y hace mucha ilusión pero dices es un peliculón que ha ido bien y tal y realmente ha visto mucha gente además ha visto mucha gente que está es algo que te quedas pero eso es raro o sea normal es que no es esto y cuando te equivocas porque tú en tu equipo tú o quien sea habéis perdido el rumbo por tal es un tema a veces incluso de fatiga también siendo muy sinceros no somos una industria que puedas decir que hacemos de todo muchas veces en las productoras pequeña la gente o a veces te asocias no sé si se ha pasado que un poco me viene por lo que has dicho que te asocias con alguien que es genial pero no era el perfecto para ese proyecto y te das cuenta too late cuando ya está todo firmado la peli entonces y te llevas súper bien con no sé a veces las películas o sea las teles son diferentes las distribuidoras son diferentes los coproductores también son diferentes y de repente dices hostia pues resulta que ahora que estamos al final del camino me doy cuenta que no era eso a veces piensas este proyecto evoluciona de tal forma que ese director de otro proyecto sería mucho mejor para este proyecto esté haciendo así o sea a veces hay cosas muy bipolares también que pueden pasar y luego que la desconexión ya que como productor puedes tener mucha conexión con el creador pero luego donde tienes las disparidades es con el distribuidor es decir que lo que tú comentabas es el caso de Eva sí no y que a ver que el distribuidor de Eva estuvo desde el principio del proyecto y al final ya postó y se firmó todo antes y tal lo que pasa es que bueno también pasó que bueno pasaron más cosas ahí bueno también la crisis cerraron la mitad de esto del distribuidor en todo el mundo cambiaron de persona y su propuesta no estaba mal lo que pasa es que bueno que no era un proyecto fácil o sea ya asumo yo mi parte de culpa que no era un proyecto fácil para la expectativa de público que queríamos y no fue tan mal pero fue mucho peor de lo que pensábamos en salas y a veces llueve el día del estreno el actor principal está deprimido completamente todo el rodaje bueno muchas cosas pueden ir mal bueno la verdad es que fue Tintín y luego fue también ese fin de semana salió una peli que nadie sabía nada de ella pero que ya solamente con el título yo pensé madre de Dios The Help pues recordáis querida de señoras que era un peliculón bueno fue un bombazo entonces claro todo el público femenino se fue para allí y todo el público de fantástico se fue para Tintín entonces quedó la cosa un poco así me gustaría también que habláramos antes de darle un poco la palabra a la gente imagino que tendrán un montón de preguntas es que vosotros valoreis también la importancia a partir de estos de esto que hemos hablado de estar en sintonía con los productores y creador el papel de los espacios formativos ¿cuáles creéis que son las competencias sobre las que tiene que trabajar un creador más allá de crear sino las competencias para relacionarse precisamente con vosotros con la industria ¿cuáles creéis aparte del pitch que ya lo hemos hablado que es una asignatura pendiente ¿cuáles creéis que son las principales aptitudes las principales competencias que tiene que tener un creador para levantar un proyecto con un productor la más esencial es saber trabajar en equipo es saber aceptar nadie sabe hacer todo normalmente somos buenos en una cosa y a lo mejor con suerte en dos saber cuáles son tus puntos fuertes y luego elegir las personas que te vayan a acompañar y claro ya que las has elegido sacar lo mejor de ellas porque para eso están y por eso es han aprendido lo que han aprendido ellas para poder hacerlo en rodaje en rodaje o en desarrollo pero claro saber trabajar en equipo saber escuchar saber relativizar saber priorizar eso también es muy importante como no se puede tener todo pues hay un momento que hay que decidir y pues eso también es una cualidad ¿no? saber priorizar y nos pasa piensa que cuando como nosotros nosotros como productores acompañamos a lo largo de todo el proceso pero el día uno de rodaje entregamos las llaves y estamos a expensas de vemos los brutos pero no o sea de repente pues que el niño se va y luego vuelve pero se va y durante el rodaje lo único que haces es pensar ojalá ojalá todo lo que hemos hablado todo lo que hemos nos salga bien a todos ¿no? claro a más has hablado antes pero no solo con el productor sino con tu equipo a más está trabajado antes a más eso estará presente en el en el rodaje porque si el director o la directora en el rodaje se te va un poco para allá pero todo el equipo sabe que en realidad íbamos para allá pues es más fácil volver a pero sí trabajar en equipo y saber priorizar creo sí yo creo que un poco girando la pregunta el trabajo del productor tiene que ser en desarrollo y en montaje yo creo que en rodaje estás allí ya para acompañar y para por si hay algún problema o en un momento dado que tienes que dar un poco de cariño o de ayuda o de y luego para un creador de la pregunta si un que tiene que tener un creador para para levantar un proyecto para relacionarse con vosotros es decir que se les enseña a hacer cine o saben hacer cine pero que muchas veces no saben relacionarse con esa parte más industrial a la calidad valerí yo creo que hay muchos programas que funcionan muy bien yo me acuerdo que era aquí mismo uno un programa que era de la Pumpeo que estaba yo la busco con Sara también que lo vimos aquí a un nanu esos espacios donde hay un pequeño filtro que se hacen de proyectos como con una sinopsis algo muy claro que te permiten ir y ver varios proyectos una mañana porque también al final es como que tengas el tiempo para desconectar y decir mira esta mañana va a estar allí completamente concentrado o que hace el SCAC también yo creo que eso es muy importante y es algo que hay que potenciar realmente esos encuentros y luego si pueden haber más dinero para hacer cortos o webseries otros formatos así también pero yo creo mucho en los pitchings estos cortos sí a mí cuando que hagan que hayan hecho que hayan experimentado o sea no hay excusa que valga para no haber hecho entre la formación y que con un móvil lo decías antes se puede hacer una película pues hazla ¿sabes? ¿qué estás esperando? es que las excusas el tiempo el qué es que no hay si tú tienes la necesidad si no tienes necesidad de contar pues busca otra cosa no pasa nada pero si la tienes tienes que hacer y luego perdón escuchar un poco también porque me acuerdo en algún pitching que al terminar en el café me acerqué a un grupo porque me parecía era un muy buen proyecto pero había un par de cosas que yo pensaba que tenía que cambiarlas y que no cambiaba la esencia porque eso los haría que se podría hacer y eran dos cosas muy sencillas y para mí para nada pervertía el proyecto tenía una reunión me tenía que ir me quedé en el café hablé con ellas intenté explicar y de golpe se fueron muy agresivas yo creo que igual se lo conté mal pero decía se lo contaste mal seguro fue mi culpa seguro pero yo al momento pensaba ¿qué hago yo aquí? tengo mil cosas que hacer me ha gustado pero todo esto está mal no, no era como era una cosa que era era como un par de detalles entonces decía hay este referente tirarlo más para allá en lugar de querer lo tirarlo más para allá porque incluso para el mercado creo que os irá mejor y es más lo que queréis hacer ¿qué queréis hacer? y luego veías como digo ostras si estoy regalando aquí o sea ni me voy a meter o sí no sé pero claro muchos años currando en esto haciendo errores trabajando en compras pero cuando presentas algo la sustentabilidad está ahí a flor de piel entonces la gente en el café allí escondido allí como intentando ser simpático entonces como escuchar es que al final están regalando algo la importancia es saber escuchar y de ser flexible y desde el punto de vista formativo es decir ¿tú crees que estamos estandarizando demasiado? en cuanto a lo de la sustentabilidad les damos una caña que te mueres o sea les pasamos por la trituradora desde el minuto cero mis alumnos que están por aquí lo saben o sea el que no sea capaz de aguantar la crítica que no entre ni en primero del SCAC porque es o sea es hostia tras hostia tras hostia ¿no? eso todos nosotros también sí bueno yo digo lo que conozco entonces yo puedo decir por ejemplo los directores lo que les pedimos es que tengan un punto de vista y que tengan evidentemente trabajar en equipo es imprescindible entonces desde el primero ya empiezan a hacer cortos dos o tres hacen un montón de rodajes tienen que enseñar lo que han hecho porque han rodado un montón de cosas con lo cual no hay excusa como dice Valería han hecho un montón de cosas las han hecho en equipo con lo cual tienen que saber comunicarse tienen que aceptar la crítica porque han pasado por la trituradora cada año no sé hacen siete cortos en primero siete u ocho en segundo o sea que a saco de directores y después lo que sí que hemos reforzado y que intentamos tal es más que tener un discurso de contenidos que lo puedes tener o puedes apoyarte en los guionistas que sepan trabajar con el equipo y sobre todo con los actores o sea hacemos mucha formación de dirección de actores porque creemos que es muy importante el actor en el 90% de las películas que se hacen en este país el 90% de la atención de la pantalla te la da el actor porque no hacemos tantas pelis así de efectos y de acción y tal y es importantísimo trabajar con los actores entonces bueno esto es lo que pedimos nosotros pero sobre todo que tengan un punto de vista voz propia volvemos al inicio al primer comentario de Valerí que tengan una mirada y luego que no no se encasillen o sea que no se autocensuren que que una ópera prima de una mujer no tiene por qué ser una historia intimista pueden elevar y pensar en otras cosas no no es lo único que es capaz de de asumir el mercado y no es lo único que las mujeres son capaces de contar eso que 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 miren y piensen y también que piensen en qué es o sea qué es lo que les gusta ir a ver al cine por qué van a contar algo que sea tan opuesto a lo que les gusta ir a ver al cine si en el fondo no son más más que espectadores por qué por qué no si si a ti lo que te mueve es ver esto en pantalla y ya lo has mamado desde que eras pequeñito pues sigue haciéndolo si es si realmente eso es lo que te gusta por qué vas a pensar en algo pequeño porque es más fácil de producir porque no tú piensa tú tú crea tú imagina vuela y luego ya llegamos nosotros no y no a ver un poco es como que lo pedimos todo no pedimos que hagan que hagan películas para que la gente les ve en el cine pero que las hagan completamente diferentes para que sean especiales entonces claro lo pedimos todo pero esto no es de trabajo pedirlo todo claro pero si ellos o sea yo no tengo imaginación para hacer su trabajo yo dependo de que alguien haya imaginado algo para poder trabajar si no imaginan bien es que yo no voy a poder hacerlo crecer lo único que voy a hacerlo es realidad pero realidad sobre lo cuánto ellos hayan imaginado y otra cosa os reprochamos a veces que los directores son cabezones ser cabezones porque en el fondo lo que no pedís vosotros como creadores nadie lo va a pedir en vuestro lugar es decir si tú no me pides el más allá yo me voy a quedar en el más o en el allá y para qué me voy a ir hasta allá sí claro en la parte creativa sí en la parte de desarrollo sí solemos estirar mucho pero en la parte de rodaje lo que nosotros nosotros no estamos ahí y todo lo que los creadores puedan estamos para decir que no pero vosotros estáis para pedir porque si no nosotros les decimos no bajéis del burro porque si bajáis del burro es under your responsibility o sea luego el que va a montar la peli eres tú y si te falta aquello o sea si necesitas de verdad pídelo 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 hasta que te lo dé o hasta que negociemos sí no pero a veces a veces bueno no sé con el director de producción que es el que está más presente en rodaje que un poco pues canaliza tus intereses y tal pues tienen esa lucha y luego dicen no es que claro dices no no entonces tú les dices a empezar no bajes del burro si realmente lo necesitas porque es verdad tú no estás bueno por entonces hay que priorizar y una pregunta perdón y luego escuchar pero ser cabezones porque también a mí lo que más me da es un director que cualquier cosa que le digas o alguien le diga le parezca bien porque él tiene que tener su visión y a mí me da miedo cuando de golpe dices algo igual ni lo has pensado y súper buena idea digo igual sí igual no no sé defender aunque sea más cansado para nosotros defender lo que tal y luego lo discutimos y se argumentáis y nos convencéis encantados yo no tengo por qué tener razón al revés si me convences de que no hemos hecho un ejercicio y hemos ido a algún lado igual era aquí o allí pero hemos ido hacia algo también el trabajo es como hacer nuestro trabajo es que hacer replantearse cosas y a veces incluso hacer preguntas por hacer para que te lleven a algún lado pero es esto como ser cabezones y insistir en lo que haya que hacer una pregunta antes de pasarle para tener 15 minutos para hacer preguntas estamos hablando de acompañar a los que debutan en toda esta historia y como decíamos al principio qué pasa con los segundos y con los terceros proyectos es decir para aquellos cineastas con los que habéis repetido vosotros eso son para vosotros son para vosotros cómo cambia la experiencia realmente hay gente que repite los mismos errores una y otra vez a mí lo que me gusta es que ya te has peleado ya has hablado mil cosas has tenido tus crisis y tal y ya llega un momento que es ya como ya nos conocemos o sea esto ya yo sé él sabe cuando yo estoy vendiendo una moto al revés también y es como vas más rápido en todo y te conoces para lo bueno y para lo malo el problema es si es un éxito la de antes y la cosa que igual como dice Valerín normalmente hacer una cosa bien ya es mucho en la vida o sea la gente tiene una pero hay veces que tienes suerte también hay veces que va mal pero hay veces que tienes suerte y si tú tenías un defecto en tu primera película que esta haya sido un éxito un defecto algo que no es tan bueno esto no seguramente ninguno ni el productor ni el director lo has mejorado luego no creerte que porque has tenido un éxito no sigues necesitando trabajar más o apoyarte en gente al final las películas las hacen los equipos también el director de foto montador o sea es un trabajo de equipo también o de golpe no pensar que ese gran equipo que has tenido en un momento que te ha ayudado ya no lo necesitas o no sé yo creo que es un poco el trabajo de confianza de que el director diga al productor y el productor al director lo que piensan también si yo creo que tiene que ser una decisión individual en el sentido de que claro es un viaje conjunto y a lo mejor no tiene por qué ser sistemático tienes que decidirlo hacer la segunda juntos o no y no es ningún trauma probar con o sea yo como productora trabajo con varios directores a mí me parece sano que los directores y las directoras también trabajen con otras personas porque a lo mejor les pueden enseñar otra forma de trabajar les pueden aportar otra cosa y a lo mejor nos volvemos a juntar más adelante que son viajes muy intensos y quieras que no cada uno tenemos una personalidad y hacemos las cosas a nuestra manera pero no es la única que haya es bueno ver otras formas de trabajar y eso que los caminos se hacen y se deshacen y se vuelven a hacer es yo creo que es sano incluso ahora lo que has ganado con las peleas sí sí ahora por ejemplo con Adri estamos trabajando en una película de un director con el que ya trabajé y estamos encantados pero no tenía por qué ser así no lo ve estás grabado encantadísimo no pero y hemos tardado pues a lo mejor dos años y medio en encontrar el proyecto adecuado no tiene por qué haber prisa no tiene por qué como yo la verdad que este año claro pienso como lo que ya he vivido dudo que lo vuelva a vivir de esta manera ¿no? habrá muchas otras cosas por vivir pero eso en particular dudo que lo vuelva a vivir con esta intensidad ha sido un año muy especial pues claro lo que vendrá bonito será a su manera sin comparar y es bueno para los directores de repente o sea yo tenía algunos directores este año que me venían con presión claro porque con mi película no sé si te va a salir igual de bien que no sé qué y es como les tenía que quitar presión por eso no pasa nada no cada uno su película y cada uno su trayectoria y volvíamos al principio ¿a dónde quieres llegar tú? y ya nos llevamos por otro lado hay algo muy divertido son los celos entre directores también en plan estás haciendo otra película digo hombre ya me gustaría a mí poder vivir de una película cada tres años y eso es muy divertido ah pero ¿qué tal la otra? sí pero la otra ¿qué has presentado a desarrollo? ¿qué es este proyecto que he visto? o sea ah te ha sido este pitching ¿y qué tal ha ido? ¿y qué tal te va? pero está bien está bien está bien yo tengo muchos hijos y muchos proyectos así que no pasa nada bueno pues os te doy la palabra tenemos ya la primera pregunta hola ¿hasta qué punto la financiación y el proceso de financiación empieza a alterar esos parámetros que estáis que habéis expuesto quiero decir que en abstracto todo es muy como habéis dicho pero luego tienes que presentar el proyecto a la Junta de Aragón y el actor tiene que ser aragonés porque si no no sé qué y se puede llegar a absurdos como una película que se puede desarrollar en el norte de Argentina el cacique es andaluz porque resulta que hay un productor andaluz o Junta etcétera mi pregunta es esa ¿hasta qué punto las esclavitudes del proceso de financiación de cómo se financian buena parte de los proyectos que en España empiezan a alterar esas buenas intenciones esos criterios con los que vosotros despegáis y arrancáis Nacho te voy a contestar pero en mi caso es toda televisión española TV3 y coproducciones internacionales y preventas cero o sea los errores cero o muy pocos son casi a veces hay que poner un músico puedes equivocarte puedes poner un músico portugués en una película que es española y te haga un fado cuando tienes que hacer no sé qué pero es tu error también quiero decir que en general trabajando con las privadas yo no lo sé la verdad pero con televisión española envías un guión y les envías el DCP con TV3 es lo mismo intentas hacer algo que les guste para hacer más digo que depende o sea tú has de saber como productor con quién estás financiando la película y saber o sea hasta qué punto se van a meter en los contenidos y en el ADN de la misma y también es una cosa que antes de firmar has de presentar un proyecto y saber que ese proyecto qué valores va a tener todo esto es trabajo de desarrollo o sea no pueden ser sorpresas y tu director tiene que saberlo también entonces tú tienes que saber que si vas a ir a financiar al gobierno de Aragón pues a lo mejor te piden una y el director tiene que saberlo o si vas a hacer una peli en coproducción pues con Andalucía pues qué parámetros hay entonces depende en el fondo es una decisión casi del productor no es una sorpresa sabes qué incidencias hay en cada entidad y en cada institución financiera en ese sentido y pones en la balanza según lo que te da claro pones en la balanza o sea a mí me ha pasado yo he rechazado 450.000 euros alemanes de Alemania que me hubiesen ido súper bien para una peli porque lo que me pedían pues no me compensaba pero si es verdad que hacemos no concesiones pero nos podemos adaptar mientras no te cambie la esencia del proyecto o el alma a lo mejor necesito un actor pues si es aragonés y no es un problema para lo que es al revés al revés lo mejora tú usas que lo mejore muchas veces y resulta que es así pero si me dicen mira yo no había pensado de dónde tenía que ser mi actor y me dicen pues mejor que sea aragonés pero si me funciona porque no pero lo que no voy a hacer por ejemplo es buscar un aragonés si me tiene que hacer andaluz o si me tiene que hablar en catalán a en catalán eso es absurdo no voy porque no voy a cumplir ni con quién me da el dinero ni lo que voy a hacer con este dinero entonces es un error completo pero si si lo que me piden a cambio y que es normal que pidan a cambio pero eso es como cuando es una coproducción internacional tú sabes o sea para qué voy a ir a un mercado si voy a llevar una película en la que no tengo nada que darles nada que ofrecerles a cambio es que no tiene sentido entonces antes de buscar un coproductor tú siempre piensas vale qué parte puedo ofrecerle de técnicos de artístico qué es lo que puede cubrir y si tú ves que funciona entonces ya buscas este interlocutor por lo tanto cuando entra tú ya normalmente lo tienes considerado esto en tu en tu planning y también una buena coproducción internacional debería ser algo que en dos países diferentes puede funcionar con lo cual puede funcionar en todo el mundo dicho esto en años de España que no había financiación que se basaba era muy difícil hacer películas hicimos alguna película que forzamos mucho conseguir dinero fuera con lo cual se pierde la esencia de la película si el golpe tienes un equipo mixto de tres países tres más en Bélgica no sé cuántas en Irlanda otras en Terrassa todo tiene que parecer el mismo sitio luego se pierde algo de la esencia del sitio que si hubieras podido ahorrar toda en Badalona o en una actualización natural tiene unos riesgos y unos peligros sobre todo cuando el mercado como es el caso de nuestro país no es fuerte y muchas veces tienes que apoyarlo mucho y hacer encajes de bolillos que van en contra de la película o sea me contradijo a mí mismo si pasa a veces pero yo he vivido esta situación que es la que has escrito en proyectos como la en producer como productora he intentado no vivirla o sea no poner algo o sea que te piden cosas sí pero intentar que esas cosas aporten al proyecto sean en positivo no en negativo entonces a veces pues requiere pues esta parte pues no la quiero es que más de una vez he prescindido de financiación para proyectos que me hubiera sido muy bien porque no lo he visto claro en ese sentido bueno es que yo creo que en Opera Prima has de intentar es muy difícil ver donde está el equilibrio del proyecto porque tienes un director novel entonces tiene que sentirse seguro con los actores tiene que sentirse es que en la última en la película que estrenamos este viernes teníamos una oferta de una de las mejores actrices de España y dijimos que no porque si hubiese comido la película hubiese cambiado el proyecto le hubiese dado un marco de explotación completamente diferente entonces eso es el trabajo de un productor un poco darle el equilibrio y la coherencia y compartirlo con el director para que no lo vea como un trauma cuando a veces hay cambios que no no sé Adria y yo estamos pensando no hubiésemos dicho que no decir que no a dinero ya casi a veces pasa pero es broma pero bueno es complicado es un saber yo insisto que en una industria más de verdad con más recursos pues ojalá pudiéramos hacer más estos productores luego la realidad es más difícil muchas veces pero ese es el trabajo como productor decir que no a cosas que parece que loco no dinero mira yo a veces cuando discuto con mis hijos les digo tú que crees que es más fácil para mí decirte que sí o decirte que no es decirte que sí no tengo que discutir pero con el director es lo mismo y cuando lo hago ¿por qué lo hago? pues porque creo que es lo mejor para ti y para el proyecto porque lo más fácil es decir sí sí porque no siempre es una cuestión de dinero a veces es simplemente cómo utilizo este dinero más fácil es entonces ¿para qué estoy? para nada y si no puedo no servimos Hola bueno yo quería hacer una reflexión más que una pregunta pero antes se ha hablado de lo de pasar por cines y que a veces la gente se obsesiona en ir a salas yo llevo 10 años distribuyendo películas y lo que me encuentro es que mucha gente necesita pasar por salas por una cuestión de las ayudas o para obtener premios los Gaudí y los Goya te obligan a pasar por salas y si no lo he entendido mal ISEC y IKA también entonces hay como una especie de momento en el que realmente es muy difícil ir a salas a veces funciona aquí tengo a Lucía que distribuimos la chana y fue muy bien pero a veces realmente es un trámite entonces veo una especie de dicotomía y momento raro de que la gente quiere ir a salas porque todos estamos de acuerdo en que en el cine se ven las pelis mucho mejor pero te obliga a hacer una inversión y a competir con unas películas que seguramente el esfuerzo que te exige a muchos niveles no vale la pena pero luego no o sea te ves obligado por estas cosas los premios las ayudas y otra cosa también y esto ya es otro nivel es que las distribuciones pequeñas no tienen ayudas tienes que tener un mínimo de no me acuerdo nunca la cifra pero como 15 ciudades en 5 provincias y esto es muchísimo en España y supongo que vosotros lo sabréis o igual no habéis hecho pelis tan pequeñas pero yo sí y es muy difícil solo hago películas pequeñas vale pues eso o sea que veo ahí una tensión entre lo que piden los Gaudí y los Goya y las ayudas y la realidad lo que pasa que es un poco más complejo que esto porque las ayudas del ICA te piden efectivamente invertir una cantidad X en P&I vale creo que es un 10 un 15 un 10 para estas películas más pequeñas un 10% del coste pero claro yo creo que la pregunta de partida es mi reflexión era sobre documental pero en realidad para ficción es diferente pero mi reflexión era sobre documental y Lucía lo sabe muy bien es que claro cuando tú financias algo con ayudas públicas te obligan a que las ayudas públicas no superen el 50% del coste ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir esto? que el resto de la financiación de tu coste lo tienes que buscar en televisiones normalmente las televisiones no financian documental que no sea de televisión entonces estás como forzando aunque sea muy injusto porque debería de haber un lugar en España para el documental de cine estás forzando una máquina que no hay como diálogo entre las teles y los fondos ¿vale? entonces y luego vas a pedir un fondo que te obliga a gastar un dinero que normalmente supera lo que te dan lo cual estás contrayendo una deuda en lugar de ganar dinero o sea de aportar financiación a mí me parece muy arriesgado en estos momentos presentar un documental ayudas de cine cuando no hay lugar para la parte de televisión y luego porque es más complejo que eso porque lo que te dan las televisiones no te lo computan como parte del productor etcétera etcétera lo cual pero es un poco lío aquí ahora ¿no? para lo que es cine la obligación de salas de este reno claro es que si vas a Alica vas a estás pretendiendo hacer una película de cine lo normal es que como mínimo puedas estrenar en que son 15 provincias ¿me has dicho? ciudades 15 ciudades son dos cosas distintas que te obligan a estrenar Alica o Gaudí o Goya o que te obligan a estar pues siete días en pantalla o una serie ahora que me hubieran pasado a un grupo de proyecciones esto es una cosa luego me refería a las ayudas de Alica para destrucción que personalmente no he podido optar nunca que son otras sí sí en eso estoy de acuerdo pero eso ya lo tendríais vosotros que hablar con Alica aprovechando que van a cambiar las bases si va a Alica sí claro pero porque son academias de cine entonces de momento la finalidad de una película de cine es verla como primera pantalla en el cine luego se podría hacer un hablar de esto ¿no? de si es pero claro ¿se reconocen otras? no se reconocen pero no te sustituye es decir tú tienes que seguir que estrenar en salas claro si han bajado del 15 al 10 la obligación porque antes también hay veces proyectos y casas electivas para proyectos de autor igual tenías que gastarte 200.000 o 250.000 en un estreno igual una película que estrenara con 30 copias y luego te sacas con más tienes mala media por copia a veces que el sistema es un poco perverso pero está claro que si es una ayuda a cinematografía el objetivo de esa ayuda es que vaya a salas pero hay que regularlo 60-40 en caso de coproducción internacional puede ser 60 ¿a qué te refieres con 60-40? no es porque son nuevos realizadores o idiomas si puedes llegar a 60 coproducción y 70 en caso de un proyecto experimental o un nuevo realizador pues vamos en hora lo dejamos aquí muchísimas gracias gracias por vuestra generosidad